Que iba a estar en Cali, en Tuluá, en Pereira y en Medellín Nada que ver con esa agenda porque toda la agenda ha sido cambiada para este sector Quiere decir de que algo tiene que pasar aquí, amén Gloria al Señor que Dios me haya cambiado la agenda Que Dios me haya cambiado la agenda es porque ustedes tienen un privilegio muy grande Gloria al Señor, amén Gloria al Señor, he escuchado que por aquí pasan todos los misioneros que salen Entonces no sé hermano cuál es la preferencia pero lo que sí puedo decirles es Que lo que el hombre siembra eso cosecha Lo que el hombre siembra eso cosecha Entonces ustedes aman las misiones, trabajan por las misiones Oran por las misiones y aportan para las misiones Entonces el Señor no les manda videos y el Señor no les manda de pronto testimonios El Señor se los transmite en vivo y en directo Gloria al Señor, gloria al Señor Démosle gloria a Dios, démosle gloria a Dios A su nombre, pueden tomar asiento mis amados hermanos Quiero decirle que para mí es un honor Poder estar nuevamente en Colombia Salí para España, el Señor hizo el llamamiento para ir a España En el 2000, en el año 2000 salí hacia España Con una misión, la misión era continuar la misión de Jesucristo en la tierra La misión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura Esa es nuestra misión, amén Entonces Dios me llamó a España Y gracias a Dios hermanos Estando en una escuela dominical En predicando en la mañana No sé cómo Dios me dio una palabra Y me dijo, en ese momento hablé Si algún día Dios me llama a otro país Iré, estaré dispuesto para ir a otro país A predicar la palabra Y ocho días después de haber dicho esas palabras en el púlpito Estaba doblando mi maleta Para trasladarme al país de España Quiere decirle que el Señor dijo Pues si usted dijo algo, yo le tomo la palabra Y ocho días después Estaba montándome en un avión Para ir al país de España Para mí ha sido un privilegio grande Y es un honor de parte de Dios Poder servir al Señor en este país Cuando llegamos a España Lo primero que los que me recibieron a mí Me dijeron unos españoles ¿Por qué no agarras tu maleta Y te vas a tu país? No te queremos aquí en España No creemos en ese Dios que tú hablas Nunca estés creyendo que un español Se va a arrodillar Y va a llorar como vosotros decís Y van a adorar al Dios que ustedes adoran Que no existe Así es de que es mejor que regresen Por el camino que vinieron Pero este mensaje Tiene un poder Y este mensaje Hay una delegación Y la delegación es No temas No calles Habla Porque yo tengo mucho pueblo En esta ciudad Esto es el secreto de esta misión No hay que callar No hay que temer Hay que hablar Gloria al Señor Y comenzamos a testificar en la calle Comenzamos a salir a las calles Bajo 7, 8 grados en cero Un frío muy tremendo Y yo iba de una parte Más o menos caliente también a España Y entonces allí el frío Pero hermano esto no impedía Para predicar el Evangelio Cuando salimos a repartir tratados Los agarraban y nos los hacían de esta manera Y nos los tiraban en la cara Pero continuamos Haciendo la misión En el año 2002 Que llegó nuestro hermano Marcos Pavón Misionero Enviado por Colombia Quiero decirle hermano Que nuestro hermano Comenzó allí en Madrid En un parque Llamado El Retiro Al aire libre Se hacían los cultos Mucho frío Pero allí había un pueblo Que alababa el nombre Del Señor Jesucristo Y Dios fue tomando Control del país de España Y España tiene 17 comunidades O 17 departamentos Aquí en Colombia Y por la gracia de Dios Hemos ido avanzando Y en las 17 comunidades Y en las 17 comunidades de España Ya está establecida la obra de nuestro Dios Las Islas Canarias tienen 7 islas Y ya nos falta una sola isla por alcanzar En cada isla hay una iglesia En las Islas Baleares Hay 7 islas Y faltan 2 islas por alcanzar Ya estamos en este año Por alcanzar las otras 2 islas Que nos faltan Quiere decir hermanos Que Dios glorifica su poder Ahora el 15 de agosto Celebramos nuestra Confraternidad nacional Celebramos nuestro aniversario Un lema que dice 10 años Haciendo misiones en España Dios por su gracia Me permitió trabajar Durante 9 años Como director de misiones Allí en España Y tuvimos esta gran celebración 10 años Haciendo misiones en España Y en los 10 años Dios nos ha ayudado con su gracia Y se han establecido 100 iglesias en España Aleluya Sea el nombre del Señor glorificado ¿Quién dijo que no se puede? ¿Quién dijo que no se puede? Todo es posible Todo es posible España está siendo empatado Por el poder del Evangelio Hay un grande ayudamiento poderoso Los españoles que decían Que no se arrodillaban Y no lloraban ante este Dios Que ellos lo ignoraban Y no creían en Él Quiero decirle que hoy en día Tenemos más de 250 españoles Que alaban y glorifican El nombre de Jesucristo Dios me dio la oportunidad De abrir 5 obras En campo misionero Allí en España 5 obras en campo blanco Pero lo más grande Es que en cada una de esas obras He podido llevar al mar Personas españolas Invocarles el nombre del Señor Jesucristo Aleluya Hermanos Pero no solamente hemos alcanzado 100 iglesias en los 10 años Sino que España Se ha convertido en la plataforma De la Unión Europea Dios nos ha dado gracia En la Unión Europea Y de España Hemos entrado a Francia Hemos entrado a Italia A Suiza A Suecia A Bélgica A Alemania Y ahora tenemos 4 países Por alcanzar Será Portugal Australia Polonia Y Guinea Ecuatorial Serán alcanzados Porque esta iglesia No se detiene Sino para predicar el Evangelio Nadie nos para hermanos Tenemos una misión Hay que alcanzar Al mundo Antes hermanos Que venga el Señor Tenemos la obligación De dar a conocer Este poderoso Evangelio Tenemos los misioneros De estos países Que nombré Han salido de España España es un país misionero Tenemos un privilegio Muy grande Tenemos un gran hombre De mucha proyección De mucha visión Misionera Y en este momento Se está levantando Un movimiento En la obra misionera Tremenda Que todos los adolescentes Los jóvenes de la iglesia No respiran Sino misiones No quieren ver Sino campos blancos No quieren ver Sino lugares Donde ir Hay alguien Que necesita de nosotros Y Dios está proveyendo De todos esos líderes En España Gloria al Señor Quiero decirle Que hace 14 meses Entregué la iglesia Que había abierto En Girona Cataluña Y había una ciudad Llamada Barcelona Que cada que pasaba Por ahí Mi corazón ardía Y yo decía Y yo decía ¿Cómo es posible Que esta ciudad Tan grande No tenga obra En este lugar En el centro De la ciudad Entonces Le dije a nuestro hermano Marco Misionero Hermano Busque un pastor Para que me reemplacen La iglesia Que yo estoy pastoreando Y me dijo el hermano ¿Y qué va a hacer Hermano Aníbal? Y le dije Hermano Hay una misión Barcelona Necesita una obra Y me dijo Pues hombre Hermano Usted es directivo Podíamos Trasladarlo A otra ciudad Trasladarlo A otra A otra A otra comunidad Y aún nos puede ayudar En la parte De supervisor En esa parte Pero dije No hermano Es que yo no estoy Aburrido con la iglesia Que el Señor Me ha dado Ahí en esa iglesia Podemos avanzar Muchos años más Porque Dios Nos está bendiciendo De Girona Proyectamos la obra En Olod Proyectamos la obra En Blanes Y de allí Proyectamos la obra En Barcelona Entonces yo No estoy aburrido Con la iglesia Lo que pasa Es que hay un juego Que me quema Pasando por Barcelona Sabiendo de que Se necesita una iglesia Allí Así es de que Denme la oportunidad De que yo Dentre a esa ciudad Y mi hermano Me dice Hermano Es campo misionero Totalmente Los directivos Me dijeron Hermano Es un campo misionero Que va a hacer Cómo va a sostener El lugar Y dije El Dios Que me ha ayudado Allá atrás Me ayudará Aquí también El que me proveyó Allá Me proveerá También aquí Hermanos Si me dijeron Me dieron La oportunidad De entrar A la ciudad Dios Me proveyó Un local 450 metros Cuadrados Lo acondicioné Le metí 100 sillas Oiga bien Un salón 100 sillas No había un hermano Para dar una ofrenda No había quien Diezmara No había quien Diera un voto De colaboración Para ese lugar Pero la Biblia Dice Alzaré mis ojos A los montes De donde Vendrá Mi socorro Y socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Él proveerá Dice Señor Y nos fuimos A esa ciudad Abrimos el local Los creyentes Que estaban allí Era mi esposa Y una niña De ocho años Cada que abría El salón Mi esposa Y mi niña Estaban allí Y cuando empezábamos A orar Y alguna bulla Se oía Mi esposa Miraba hacia atrás A ver si era Que alguien venía Y nadie llegaba Pero ahí estábamos Orando Y decía Señor Usted me trajo A esta ciudad De pronto A veces Uno humanamente Dice ¿Será que nos Equivocamos? ¿Será que nos Equivocamos? No hay aquí Economía No hay gente Bueno la economía La estabilidad Se bajó Pero yo le decía Señor Usted me trajo A esta ciudad Usted va a hacer Lo que tiene que hacer Aquí en esta ciudad Comenzamos a orar Un mes Dos meses Salíamos a la calle Todo el día En la calle Diez mil tratados No nos alcanzaban Mandaba hacer Otros veinte mil tratados No me alcanzaban Estaba invirtiendo Mi niña pequeña De ocho años Me decía Padre ¿Qué habéis hecho? ¿Por qué me habéis sacado De mis amigos Del colegio? ¿Por qué me habéis sacado De mis amigos De la iglesia? Y me habéis traído A esta ciudad Donde no hay nada Pero yo le decía Mamita No visto que Todos los días En la mañana En la tarde Y a la mediodía No ve cuando Te llevo al colegio Cómo repartimos Tratados Y cómo tú Me ayudas A repartir tratados Ahí estamos Sembrando Ahí estamos Sembrando Y no hay cosecha Sin siembra Mis hermanos Si no sembramos No hay cosecha Hay que sembrar Pero Dios Da el crecimiento Dios Da el crecimiento Hay que sembrar Dios Da el crecimiento Y ella lloraba Y mi esposa Lloraba Y yo lloraba También Será que Nos equivocamos Y oía Las noticias De la iglesia Que había entregado Hermano No cabemos En el salón Yo dije Aquí también No vamos a caber Yo la entregué Aquí también Voy a tener gente Pero hermanos Dios Es fiel Comienza a mover Su gloria Comenzó a venir Dos jóvenes Españoles Dos jóvenes Españoles Fueron los primeros Que asistieron A la iglesia Y me decía Pastor Lo hemos observado Se la pasa En el parque Se la pasa En los metros Se la pasa En toda parte Repartiendo Unos papelitos ¿Qué es eso? Y estos son Tratados Para darle La oportunidad A los españoles Que conozcan A Dios Y me dijo ¿Quiere que Les ayudemos A repartir? Le dije Vamos Y le saqué Como doscientos Tratados A cada uno Le dije Tenga estos tratados ¿Y qué digo? Le dije Bueno Mire cuando usted Vea a una persona Acérquesele Y dígale Jesucristo Te ama Y entreguele El tratado No le diga Nada más Solo que Jesucristo Los ama Entonces Dos iban Adelante Repartiendo Tratado Y mi niña Iba atrás Recogiendo Los que tiraban Aleluya Aquí hay que Invertir Pero no vamos A perder nada Y le cuento Hermano Que ella Recogía Y lloraba Y me decía Papi Mira Han botado El tratado Tranquila Mi amor Que usted Los recoge Y si ese Lo tira Otro Lo recibe Hasta que Hermano Dios Fue mostrando Su gloria Había una española En un edificio Que no dejaba Dormir Esta mujer Gritaba Día y noche De un cáncer Que la tenía Consumida Se estaba Muriendo El vecindario No dormía Por los gritos Que esa mujer Pegaba Pero un día Dije No esto Aquí se va A acabar Porque es que Hermano Aquí hay algo Grande De parte De Dios Vamos a tocar Ese piso Aunque es difícil Que nos abran Pero vamos A tocar A esa señora Y fuimos Le hemos tocado Y nos abrieron Y dijimos Señora Hemos oído Que aquí hay Alguien enfermo Porque no deja Dormir Día y noche Que pasa Es que aquí hay Dentro Señor Dentro Aquí hay una señora Consumida Por un cáncer Hermano Cuando vemos Esta mujer Destruida Prácticamente Por el cáncer Le hablé De Jesucristo Y le dije Aquí hay una Promesa De Dios Para tu vida Cuando Jesucristo Fue a la cruz Del Calvario Llevo ese cáncer Y si usted Le cree a Dios En esta mañana Él te va a sanar Y dije Si quieres Oro por ti Y ella dijo Ora por mí Y oramos Y hermanos En la noche Dejo dormir A todo mundo Aleluya Gloria sea Al Señor El otro día Durmieron Todo mundo Durmió tranquilo Y después La gente decía Que pasó Con la enferma Se murió Se murió No señor Hermanos A los pocos días La habían bajando En el ascensor Y la gente decía Que ha pasado Que ha pasado Con usted Y esta mujer Comienza a decir Es que Dios Me ha sanado Han venido Unos evangélicos Y han orado Y Dios Me ha sanado Oh la gloria Sea para Jesucristo Y Dios Comienza a mover Su gloria Comienza a llegar La gente Quiero decirle Hermanos Que hice El aniversario Cumplí 14 meses Nomás Pero en el año Cuando hice El aniversario Habían casi 90 personas Que alababan Y glorificaban El nombre De Jesucristo Esto hay que Creerle A Dios Y hay que Hacer La misión Dios Está levantando Una poderosa Iglesia En esa ciudad Y no solamente De ahí Ya tenemos Otra ciudad Ahora y media Que la estamos Visitando Todos los lunes La visitamos Y ya hay 14 personas En ese lugar Que alaban Al Señor También Entonces Esta iglesia No se queda Quieta Hermanos Pero un día Estando En una reunión De la directiva Presentaron La necesidad De visitar Los cuatro Países Que le nombré Y a cada Directivo Le asignaron Un país Y por la Gracia de Dios Me asignaron A mí El país De Guinea Ecuatorial Quiere decirle Hermano Que yo Nunca En mi mente Me había imaginado Ir a estos Países Oraba mucho Por el África Aportaba dinero Para el África Porque yo Siempre Desde que estoy En España He aportado Dinero Cuando supe Que había la obra En Cabo Verde Cuando supe Que había la obra En Guinea Me avisado Cuando supe Que había la obra En estos lugares Comencé a mandar Dinero Aportar dinero Para esos lugares Y orábamos Por el África Pero nunca Pensé Que yo iba A ir A ese país Pero Hermano Dios Hace las cosas Más o menos Uno Veinticinco Años Atrás En la iglesia Que yo estaba Administrando Tenía un mapa Misionero De todos Los países Y un niño De unos Ocho Nueve años En forma De burla Tomó una foto Mío y de mi esposa Y se fue Al mapa Misionero Y lo ha pegado En el país Del África Y nos llamó Cuando entramos Al salón Se estaba riendo Y decía Pastor Ustedes Son los Misioneros En el África Yo lo miré Al niño Y me reí Y dije Hombre No sabe Lo que está Diciendo Pero ahí Estaba Esa foto Veinticinco Años Después Me estaban Diciendo Hermano Aníbal Vaya Al África Será Que Dios Deja caer A tierra Sus palabras Ya Dios Me había Señalado Y yo fui El 2 de enero De este año A este lugar Hermano Y cuando fui Al país Del África Antes de Aterrizar A mí me gusta Viajar Siempre que voy A viajar Me gusta Pedir la Ventanilla Hay un hombre Que me dijo A mí me gusta Donde está La salida De emergencia Porque soy El primero Que me tiro Pero a mí Me gusta La ventanilla Con otro Objetivo Porque cuando Uno va Llegando A la ciudad Yo miro Allá Y digo Señor Tanta Gente Que hay Allí Y cuántos Invocarán Tu nombre Es algo Que siempre Me mueve No me gusta Cuando me echan Al medio O al Espacillo No me gusta La ventanilla Porque de ahí Miro Porque es que La Biblia Dice Que todo Lo que Mirar Es Amén Alza Tus ojos Y mira Hay que Mirar Allá Y mirando Hacia allá Contemplaremos La necesidad Y eso Nos moverá A ir A ellos Estaba Diciendo Señor Yo quiero Que cuando Este avión Aterrice Usted Me entregue Este país Conforme Dice Tu palabra Que lo Que pisare La planta De vuestro Pie Será Territorio Vuestro Cuando Llegó El avión Y aterrizó Yo invoqué El nombre De Jesús Y estaba Orando Y pude Sentir La presencia De Dios Esto Me confirmaba Que Dios Me estaba Entregando Ese país En nuestras Manos Llegué Salir Del avión Estaba La prensa Estaba La televisión Estaban Los periodistas Todo El movimiento En el aeropuerto De Malabo Capital De Guinea Y yo Oiga ¿Será que Me están Esperando Para recibirme? No Señor A mí No me Estaban Esperando Ni me Iban A recibir Ellos El avión Iba Lleno De Futbolistas Que Iban A jugar Una copa En el África Y yo Iba En Medio De Ellos Un Futbolista A un Lado Y el Otro Al Otro Y ellos Hablaban De sus Goles Y de Todo Pero Yo Decía Señor Ellos Llevan Un Propósito Y yo Llevo Una Misión Hermano Y le Tomaban Foto Y todo Todo Mundo A mí Nadie Me Mirá Yo Decía Mire Si Ellos Supieran El Recibimiento Que Le Hacen A Estos Hombres Porque Vienen A Darle Una Patada Un Balón De Cuero Pero No Saben Quién Soy Yo Ellos No Saben Quién Soy Yo Por Eso No Me Toman Fotos Ni Me Dicen Nada Pero Señor Yo Soy Embajador Del Cielo En Guiné Ecuatorial Yo Soy Representante Suyo En Este Momento En Este País Amén Y Le Digo Hermano Pero La Sorpresa Es Que Dios También Me Tenía Un Poquito A Mí Porque Cuando Yo Salía Afuera Me Hermano Del Presidente De La República De Guiné Ecuatorial Él Fue El Que Me Recibió A Mí En El Aeropuerto Y Me Llevó A Una Casa En Su Coche Pero Le Digo Hermanos Que Entonces Dios También Tiene Una Partecita Para Uno Había Un Hombre Que Era Reconocido Allá En Ese País Él Fue Que Me Recibió Yo No Esperaba Verlo Yo No Lo Conocía Él No Me Conocía Pero Hermanos Cuando Yo Salí Del Avión Digo Ese Es El Que Viene Súbase A Mi Coche Y Me Llevo Pero Sabe Que El Otro Día La Nueva Mañana Llegó A Esa Casa Y Me Dice Pastor Me Han Dado Una Misión Riesgosa Vengo Para Que Ore Para Que Dios Me Guarde Porque Tengo Hombre Soy Pero Quiero Que Su Dios Me Guarde Le Dije Arrodíllese Y Oramos Y Oré Por Él En El Nombre De Jesucristo Y Le Invoqué El Nombre De Jesús Y Le Dije Señor Guarda Este Hombre Llévalo En Paz Y Tráigalo En Paz Protéjalo Y Se Fue Veinte Minutos Media Hora Antes Me Llamó Pastor Tengo Problemas Le Pues Cómo Que Vas A Tener Problemas Si Acabo De Orar Por Ti Para Que Dios Te Guarde Dijo Si Cuando Yo Me Monté En El Coche Y Arranqué Hay Un Juego Que Me Quema Alredor De Mi Cintura Y Entre Más Iba Conduciendo Más Me Quema Y Me Está Torturando Me Está Me Está Doliendo Me Quema No Soporto Y Le Dije Que Tienes Tú En La Cintura Dijo Lo Que Pasa Es Que Desde Niño Me Han Colocado Un Amuleto Una Cuerda Llena De Nudos Con Un Hechizo De Brujería Para Que Me Proteja Y Cuando Usted Oró Yo Sentí Un Juego Que Me Quema Alredor De Mi Cintura Y No Soporto Esto No Soporto Pastor Que Hago Le Dije Quítese Ese Cordón Que Tiene Alredor De Su Cintura Que Hago Con Esto Tráigalo Donde Yo Estoy Cuando Llegó Le Dije Vamos A Meter Le Candela En El Nombre De Jesucristo Dios Ha Libertado Este Hombre Poderosamente Porque El Nombre De Jesús Ha Sido Invocado Y Dios No Comparte Su Gloria Con Nadie Hermano El Diablo Controlaba La Vida De Ese Coronel Y Lo Había Guardado Durante Mucho Tiempo Pero Cuando Un Hombre Armado Y En Paz Posee Lo Que Tiene Pero Cuando Viene Otro Más Fuerte Que Él Lo Amarra Y Reparte El Botín Quiere Decir De Que Ya No Puede Estar Ese Hechizo En Ese Cuerpo Porque Ahora Hay Un Hombre Que Es Sobre Todo Nombre Amén Démosle Gloria Dios Dios Se Glorificó Poderosamente Allí Hermanos Allí Es Un País Hundido En La Hechicería Es Un País Consumido Por El Licor Allí Aunque No Haya Comida Con Tal Que Haya Licor Esa La Vida De Ellos Es Un País Que Acepta La Poligamia Un Hombre Puede Tener Siete Mujeres Oiga Bien Esto Es Tremendo Hay Unas Costumbres Radicales Tremendas Por Eso Necesitamos La Oración De Esta Poderosa Iglesia Porque Hermanos Lo Que El Hombre No Hace Oiga Bien Lo Que No Haga Dios No Lo Hace El Hombre Necesitamos Que Nos Hagamos A Un Lado Nosotros Y Levantemos A Jesucristo Para Que Toda La Gloria Sea Dada A Su Nombre Y Todo Lo Que Acontezca En Ese País Sea Dios El Que Se Lleve La Gloria Y No Los Hombres Démosle Gloria A Dios Quiero Decirles Que Allí Le Saludan A Una Persona Que Le Quieran Hacer Mal Con Un Saludo Le Echan La Brujería Solo Con Darle La Mano Ya Le Ponen El Hechizo Había Un Hombre Que Lo Odiaba Su Familia Lo Querían Matar Un Hombre Que Había Sido Próspero Tenía Buena Economía Y La Familia Lo Odiaban Porque Había Prosperado Y Lo Querían Matar Entonces No Había Manera De Matarlo Entonces Le Que Ya No Soportaba La Mano Hermanos Y Dice Que Ya Comenzó A Tratar De Reventarse El Dedo Y Si Ese Dedo Se Hubiera Reventado Tres Días Como Mucho Duraba La Persona Y Se Moría Era Un Hechizo Que Según Ellos Era Efectivo Para Matarle Pero Hermanos Gracias A Dios Que Ahí Estaba El Nombre De Jesús Cuando Este Hombre Llegó Para No Aguanto El Dolor Yo Reconozco Que Esto Es Una Brujería Fuerte Este De Lo Máximo Que Hay Aquí En Guinea Y Me Han Puesto Tres Días Para Que Muera No Puedo Ya Trabajar Ya No Puedo Miren Estaba Trabajando Y Ya Tanto El Dolor Que No Puedo Trabajar Pero Hay Algo Arrodíllense Que Vamos Orar Y Cuando Invocamos El Vio Ese Trapo Con Que Tenía Amarrada La Mano Y La Bajado Y La Levantó Para Al Al Señor Me Dijo Venga Lo Llevo Donde Estoy Trabajando Me Subió Una Plataforma Estaba Haciendo Una Plancha Yo Estaba Trabajando Aquí Me Mostró Todos Los Centros De Brujería Y Le Dije Aquí Vamos Orar Para Que La Gloria De Dios Resplandezca Sobre Este Lugar Y Las Tinieblas Retrocedan En El Nombre De Jesús Hermano Dios Mostró Su Gloria Poderosamente Los Enfermos Eran Sanados Personas Que Tenían Hechizos De Brujería Fueron Libertados Pero Sabes Lo Más Grande Fue Que Dios Me Dio La Oportunidad De Visitar Un Pastor Trinitario Y Fue Recibiendo La Revelación Del Nombre De Jesús Y Fueron Bautizados 27 Personas En El Nombre Del Señor Jesucristo Una Iglesia De Trinitario Recibiendo La Revelación Del Nombre De Jesús Y Y Antes De Ser Bautizados Les Enseñé Sobre La Necesidad De Recibir El Espíritu Santo Y Quiero Decirle Que La Mayor De Ellos Recibieron El Espíritu Santo Antes De Ir A Las Aguas Bautismales Dios Se Glorificó Me Llevo A Otra Ciudad Y En Esa Ciudad Entré Al Hotel Y Evangelicé Tres Personas Que Estaban En Ese Hotel Y Me Entré A Mi Habitación Y Después Me Tocaron La Puerta Y Cuando Yo Salí Ese Hotel Estaba Lleno De Gente Y Me Decía Pastor Hemos Traído La Familia Hemos Traído Los Vecinos Los Amigos Porque Nunca Habíamos Oído Este Evangelio Nunca Habíamos Oído Esta Palabra Dios Se Acordó De Nosotros Dios No Lo Ha Mandado A Usted Y Queremos Que Nos Predique Esa Palabra Oh Yo No Me Podía Resistir Empecé A Predicarles Y Treinta Personas Pasaron Arrepentimiento Ese Día Mientras Yo Predicaba Una Mujer Lloraba Hermanos Lloraba Esta Mujer Ella Pasó Adelante Y Después De Que Oré Por Ella Me Dijo Pastor Usted No Puede Hice Sin Ir A Mi Casa Le Dije No Tengo Mucho Tiempo Ya Estoy Que Me Voy Para España No Puedo Me Dijo No Usted Vaya A Mi Casa Yo Quiero Que Vaya A Mi Casa Entonces Yo Fui Le Dije Voy A Tener Una Oportunidad Mañana A Una De Que Hermoso Cuando Yo Llego A Esa Casa Y No Podía Ni Por Donde Entrar Yo Dije Señor Cuánta Es La Necesidad De Este Pueblo Y Uno A Veces En España Rogándole A Los Hermanos Que Vayan Al Culto Llamándolos Por Teléfono Para Decir Hermano Acuérdese Que Hay Culto Esto Es Algo Terrible Y Mientras Aquí La Gente Llora Mira Hermanos Se Me Agarraban De La Ropa Me Agarraban De Los Brazos Me Abrazaban Y Me Decían Quédate Quédate Con Nosotros Aquí Queremos Que Nos Predique No Queremos Que Te Vayas Cómo Nos Vas A Dejar Iniciados Queremos Que Te Quedes Oh Hermanos Ese Día Yo Prediqué En Dos Mensajes Que Prediqué En Esa Ciudad 60 Personas Pasaron Al Altar Y Lo Más Terrible Que Me Partió El Corazón Fue Que Ellos Lloraban Y Decían Ahora Usted Nos Dejó Iniciados Ahora Usted Se Va Y Quién Nos Va A Predicar Quién Nos Va Atender Hermanos Saqué Muchas Enseñanzas Que Llevaba Por Escrito Y A Ellos Mimos A Uno Que Vi Más O Menos Le Dije Venga Usted Usted No Le Va Saber Explicar Esto A La Gente Pero A Lo Menos Que Se Reúnan Y Leales Leales Leale A La Gente Solo Escuchen Ustedes Él Va A Leer A Ustedes Cada Que Se Reúnan Enseñenles De Lo Que Hay Aquí Leales A Ellos Yo Sé Que Usted No Va A Saber Explicarles Pero A Lo Menos Que Les Lea Y Ahí Les Tenía Cita Les Tenía Versículos Tenía Doctrina Enseñanza Vaya Leyéndoles Y Yo Desde España Los Llamo Y Dicen Pastor Estamos Aquí Reunidos Y Por Teléfono Yo Les Predico Y Les Hablo De La Grandeza De Dios Hermanos Pero Lloran Esperando Que Lleguemos A Guiné Ecuatorial Esperamos Que Ustedes Oren Por Ese País Aleluya Aleluya El Señor Mire Mis Amados Hermanos Quiero Decirle Que Los Deje En Una Casa En Una Casa Los Deje Reunido En Esa Casa De La Señora Si Usted Quiere Que Esta Casa Este Para Que Reúna Dijo Si No Hay Problema Ahí Lo Deje Pero Allá No Hay Locales Para Arrendar Allá No Arriendan Locales Un Localcito De Treinta Metros Cuadrados Vale Mil Quinientos Dos Mil Euros De Arriendo Es Muy Cara La Vida En Ese Lugar Es Muy Costoso Todo La Comida Es Demasiado Costosa La Vida Es Muy Costosa En Ese País Aunque Hay Pobreza Pero Allí Eso Es Así Pero Hermanos En Este Momento Los Han Echado No Tienen Donde Reunirse Y Me Llaman Desesperado Que Hago Pastor Entonces Un Señor Se Les Ofreció Y Les Dijo Mire Yo Les Dejo Este Lote Para Que Ustedes Construyan Algo Y Hágan Y Hágan Entonces Les Dije No Acepten Esto Porque En La Otra Ciudad Que Visité A Un Pastor El Pastor Trinitario Que Les Dije Que Recibió El Nombre De Jesús A Él También Le Dieron Un Lote Y Con La Gente Que Tenía Construyeron Un Tremendo Salón Y Cuando Ya Tenían Construido El Salón El Dueño Le Dijo Ustedes Van Para Fuera Perdieron El Dinero Que Invirtieron Para Construir El Local Entonces Allá En Malabo Capital De Guinea Iban A Hacer Lo Mimo Alguien Les Ofreció Un Lote No Construyan No Inviertan No Pierdan Su Dinero Solamente Vamos Orar Busquen Un Lote Que Cuando Yo Llegue Allá Con La Ayuda De Dios Compramos Un Lote Y Sea Un Cairizo El Que Hagamos Pero Allí Predicaremos La Palabra De Dios Entonces Me Han Llamado En Estos Días Antes De Venir A Colombia Me Llamaron Mio Ya Tenemos Un Lote Ya No Lo Ya Tenemos Un Lote Mirado Y Vale Tres Millones De Francos Allá La Moneda Es Francos Vale Tres Millones De Francos En pesos Colombianos 15 Millones Entonces Yo Dije Señor Yo Voy A Hacer La Gira Colombia Yo No Tengo Dinero Lo Que Yo Tenía Lo Invertí Y Si Quieren Saber En Este Momento Cómo Estoy Con Mi Esposa 12 Años Atrás Lo Mismo Cuando Salí De Colombia Con La Ropa En La Maleta Para España 12 Años Después Tenemos Cuatro Chiritos En Una Maleta Esperando Para Coger El Vuelo Para Guinea Ecuatorial No Tenemos Nada Pero Si Sé Que Dios Tiene Mucho Que Darnos A Nosotros Hermanos Guinea Ecuatorial Es Un País Misionero En Blanco A La Ciudad Donde Yo Voy A Estar Nadie Me Espera Yo Bajaré Del Avión Y Pan De Dios Me Lleve Pero Quiero Decirle Que El Señor Me Regaló Un Versículo Allá En Guinea Estando Yo Dormido Me Despertó Y Cuando Abro La Biblia Dice No Temas Porque Yo Voy Delante De Ti Abriendo Puertas Y Cerrojos Ese Versículo Me Lo Dio El Señor Entonces Este País Ya Es Nuestro Más De 32 Ciudades Que Tiene Guinea Ecuatorial A Cada Ciudad Por La Ayuda De Dios Y La Oración De Este Pueblo Vamos A Establecer Una Iglesia Hermanos Así es De Que Vamos A Necesitar Gente Que Vaya Allá Ojalá Que Dios Llame Alguien De Aquí Para Allá Gloria al Señor Ojalá Ojalá Alguien Se Ha Contratado En Esta Mañana Para Ir A Esa Viña Amén Ojalá Que Alguien Se Pueda Desprender De Lo Que Tiene Para Ir A Trabajar En El Campo Del Señor Hermanos Entonces Yo Le Dije Vea Todo Lo Que Dios Hizo Allá En Guinea Ecuatorial Lo Voy A Resumir En Un CD Y Lo Voy A Contar Como Testimonio Y El Hermano Que Compre El CD Entonces Allí Tiene La Familia Pastoral Misionera Y También Lo Que Dios Hizo En Esos 13 Días En Guinea Y Va A Poder Orar Por Nosotros Y Va A A Portar Para Que Se Pueda Comprar El Lote En Ese Lugar Así De Que El CD Lo Tiene Nuestro Hermano Edgar Que Dios Lo Bendiga Y A Los Hermanos Que Nos Ayudaron A Reproducirlo Así Es De Que Si Alguien Quiere ese CD Todo Lo Que Yo Le Conté Lo Quería Transmitir En Un Video Pero No Es Posible Aquí Así Es De Que Mejor Lléveselo Para Su Casa Y Apoye La Obra En Guinea Ecuatorial Hermanos Demos Gloria a Dios Demos Gloria Dios Quería Contarles Este Testimonio Hermanos Porque En Realidad La Obra Misionera Que Hay En Ese País Yo Creo Que Ustedes Tienen Mucho Que Ver Con Eso Porque Ustedes Han Estado Orando Y Dios Ha Estado Respondiendo La Mies Es Mucha Los Obreros Son Pocos Por Lo Tanto Rogada El Señor De La Mies Que Envíe Obreros A Su Mies Demole Gloria A Dios Demole Gloria A Dios Así De Que Hermanos Voy A Darles Un Consejo En Esta Mañana Por La Palabra De Pronto Mi Tiempo En La Palabra Será Limitado Porque Porque He Divido El Tiempo Para Predicar Entre El Testimonio Y El Mensaje Porque Es Que Ahora Las Diez Salgo Para Otro Lugar Y Así Hermanos Entonces No Podría Durar Aquí El Tiempo Que Ustedes Merecen Que Se Les Administre Por La Palabra De Dios Pero Lo Que Si Quiero Decirles Es Que Lo Que Quiero Dejar Muy Claro Es Que Hay Algo Que Tú Y Yo Podemos Hacer Por La Gente Yo Quiero Que Usted Abra Su Biblia Vamos A Abrir La Biblia En El Libro De Primera De Samuel En El Capítulo Diecisiete Y El Verso Cuarenta Primera De Samuel Capítulo Diecisiete Versículo Cuarenta Vamos A Leerlo Todos Juntos A Una Sola Voz En El Nombre Del Señor Jesucristo Amén Dice La Biblia Y Tomó Su Callado En Su Mano Y Escogió Cinco Piedras Lisas Del Arroyo Y Las Puso En El Saco Pastoral En El Surrón Que Traía Y Tomó Su Onda En Su Mano Y Se Fue Hacia El Filisteo Hermanos Algo Tremendo Tomó Su Callado Escogió Cinco Piedras Lisas Del Arroyo Las Echó En El Saco Pastoril En Surrón Que Traía Y Tomó En Su Mano Y Tomó Su Onda En Su Mano Y Se Fue A Cumplir La Misión Demos Gloria a Dios Demos Gloria a Dios Quiero Que le Digas A tu Hermano Que Está Al Lado El Título A Este Mensaje Le Le He Colocado Que Tienes En El Saco Dígale Que Está A su Lado Hermano Que Tienes En El Saco Que Tienes En El Saco Amén Bueno Puede Ser De Que Alguno No Tenga Ni Saco Amén Puede Ser Que Alguno No Tenga Ni Saco De Ponto No Tenga Nada Dentro Del Saco Pero En Esta Mañana Yo Le Voy A Decir Una Cosa La Biblia Dice Que Una Vez El Apóstol Pedro Y Juan Entraron Al Templo Para Orar Y Había Un Méndigo Que Pedía Limosna En La Puerta Del Templo De La Hermosa Y Este Hombre Resulta Que Él Pedía Pero Como Todo Limosnero En España El Que Pide Limosna Él Pone Un Coquito Por Ahí Y Se Arrodilla En Medio Del Frío Del Hielo Como Sea Y Pone Las Manos Así Y No Mira Nadie Solo Hace Esta Posición Arrodillado Con Al Ver Esa Posición Y Le Eche Una Monedita A Esa Pobre Criatura El Que Pide Limonda No Se Interesa Tanto Por Mirar A La Persona Que Le Da Él Está En Su Estado Allí Solo Ahí Cuando Pedro Y Juan Dentro A Ese Lugar Resulta Que El Hombre De Costumbre Que Pedía Pide La Limonda Por Favor Y El Apóstol Pedro Él Sabe Que Este Mensaje No Hay Que Entregarlo A La Deriva Este Es El Apóstol Pedro Sabe Que Para Hablar De Las Cosas De Dios Hay Que Catar La Atención De La Persona Hay Que Llamarle Para Que Esa Persona Lo Menos Mira De Donde Va A Venir La Bendición Amén Y El Apóstol Pedro Le Dijo Por Favor Mírenos Y Cuando Ese Hombre Levantó La Mirada Para Mirar A Pedro Dijo Oiga Esto Nunca Me Lo Habían Dicho He Pedido Limonda Durante Mucho Tiempo Y Nadie Quien Será Este Hombre Que Ahora En vez De Darme La Limonda Me Dice Mírame Y Cuando Él Se Queda Mirando A Pedro Y A Juan Entonces El Apóstol Pedro Dice No Tengo Oro Ni Plata Pero Lo Que Tengo Te Doy No Tengo Oro Ni Plata Pero Lo Que Tengo Te Doy Que Tenía Pedro Que Tenía Pedro Había Estado Más De Diez Días De Ayuno Y De Oración Tenía Una Promesa Que Jesucristo Le Había Dicho Recibiréis Poder Cuando Haya Venido Sobre Vosotros El Espíritu Santo Y Me Seréis Testigos Y Pedro Había Estado Diez Días De Ayuno De Oración Cuando Dice La Biblia Que De Repente Un Estruendo Y Un Viento Recio Sopló Sobre La Casa Y Si Aparecieron Lenguas Como De Fuego Repartidas Sobre Cada Uno Los Que Estaban Y Todos Comenzaron A Hablar En Nuevas Lenguas Y Jesús Les Había Dicho Recibir Poder Cuando Haya Venido Sobre Vosotros El Espíritu Santo Y Me Seréis Testigos Amén Hermano Pedro dijo Lo que Tengo Te doy Había Ayuno Había Oración Había Intercesión Y Todo Lo que Él Había Hecho En Esos Diez Días Era Echar En El Saco O En El Surrón Pastoril Porque De Lo Que Tengo Te Voy A Dar Yo Ahora Que Tienes En Tu Saco Que Tienes En Tu Saco Yo Voy A Predicar Hermano Un Poquito Ojalá Que Me Pueda Reducir Un Poco Este Mensaje Porque Estoy Controlando Un Pero Mire Manos Que Tienes En Tu Saco Los Implementos De Defensa Y Ataque Que David Poseía Dice Que Un Callado Un Surrón Con Cinco Piedras Lisas Una Onda Y Con Todo Lo Que Él Tenía De Su Propiedad Todo Era De Su Propiedad De Su De Su Uso Personal Con Lo Que Él Tenía Y Con El Poder De Dios Había Determinado Enfrentarse Contra El Filisteo Y Vencerlo En El Nombre Del Señor Jesucristo Hermanos La Biblia Dice Tomó Su Callado El Callado Que David Tenía El Callado Era Una De Las Armas Defensivas Y Ofensivas Empleadas Por El Pastor Para Defender A Su Rebaño Porque Cuando Él Cargaba Su Callado Y Si Alguna Oveja Se Caía En Un Despeñadero A Lo Menos Con Ese Callado Podía Extenderlo Y Podía Levantar Esa Pobre Ovejita Y Llevarla Nuevamente A Un Lugar De Seguridad Y Si Venía Algún Animal Algún Animal Que Venía Para Destruirles También Servía Para Defender A Su Rebaño Porque La Biblia Dice Que Cuando David Estaba Cuidando Las Ovejas De Su Padre Dice Que Venía Un León Y Si Arremetía Contra Una Oveja Dice Que David Se Levantaba Contra Él Y Le Quitaba Esa Oveja Y Si El León Se Levantaba Contra David Entonces Dice Que Él Tomaba Ese León De Las Quijadas Y Lo Rasgaba Lo Mataba Y Venía Un Oso Y Hacía Lo Mismo Y Dice Que Juece León O Juece Oso Él Lo Mataba Amén Hermanos David No Asumió Ningún Título Por Los Hombres David Había Tenido Un Llamado De Dios Dios Lo Había Escogido Dios Lo Había Elegido Dios Lo Había Ungido Con 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 Poder La Santa Unción Fue Derramada Sobre Él Por El Sacerdote Por El Profeta Samuel Y Quiero Decirle Hermanos Que Ese Poder Y Esa Autoridad Es Lo Que Dice La Biblia Recibireis Poder Cuando Haya Venido Sobre Ustedes El Espíritu Santo Cuando El Espíritu De Dios Viene Sobre Nuestra Vida Nosotros Tenemos Una Autoridad Y Tenemos Un Poder He Aquí Yo Les Doy A Ustedes Poder De Ollar Serpientes Y Escorpiones Y Sobre Toda Fuerza Del Mal Y Nada Nos Dañará Gloria Al Señor Pero Mire David Tomó Su Callado El Salmista David Dijo Aunque Ande En Valle De Sombra Y De Muerte No Temeré Mal Alguno Tu Vara Y Tu Callado Me Infundirán Aliento Gloria Al Señor Él Tenía Un Callado Pero No Solamente Tenía Callado Tenía Cinco Piedras Lisas Del Arroyo Tenía Un Saco Pastoril Un Surrón Que Todo Lo Que Él De Su Propiedad Tenía Una Onda En Sus Manos Y Con Esto Quería Ir Enfrentarse Al Gigante Que Quiero Decir Con Esto Hermanos Mire Hermanos Queridos Que Tienes Tú En Tu Saco David Tenía Callado David Tenía Saco David Tenía Piedras David Tenía Ondas Y Cuando Se Fue A Enfrentar Contra El Gigante Lo Vino Que Hizo Fue Hacer Meter La Mano Y Sacar De Lo Que Tenía Que Tienes Tú Hermano Hay Peligro Cuando Andamos Con Callados Ajenos A Cuánto Les Gusta Tener Cosas Prestadas A Cuánto Les Gusta Vivir Con Cosas Prestadas Que Dice Usted Hermano Será Bueno Andar Con Cosas Prestadas Mire Hermanos David Tenía Las Experiencias Personales De David Las Había Adquirido Allá Detrás De Las Ovejas Él Tocaba El Arpa Y Exaltaba A Dios Y Glorificaba El Nombre Del Señor Allá En El Campo Con Las Ovejas Pero Mientras Él Adoraba Dios Tenía Un Saco Y Cada Día Que Él Exaltaba Dios Iba Adentrando En El Paciencia Iba Adentrando En El Poder Iba Adentrando En El Confianza Iba Adentrando En El Seguridad Por Eso Cuando Él Se Enfrentaba Contra El Enemigo Él No Temía Nada De Lo Cuando Llega El Momento De Una Calamidad En La Casa O Hay Un Problema O Hay Una Dificultad Lo Único Que Saben Hacer Es Agarrar El Teléfono Y Llamar Al Pastor O Al Líder O A Las Directivas De La Iglesia Vengan Y Oren Porque Este Se Va a Morir Pero Que Tienes Tú En Tu Saco Que Tienes Tú En Tu Saco Amén Hermano Mire No Ande Con Lo Ajeno Yo Como Pastor Oro Por La Iglesia Oro Por Toda La Iglesia Pero Les Enseño A Que Tengan Su Intimidad Con Dios Que Aprendan A Buscar A Solas A Dios Que Cuando Venga La Dificultad Hermanos Puedan Pararse Con Toda Confianza Y Levantar Un Clamor En El Nombre Del Señor Porque De Lo Que Tengo Te Doy Dice La Biblia Amén Hay Que Aprender A Tener Nuestras Propias Experiencias Con Dios Mira Hermanos Cuando David Llegó Al Campo De La Batalla Hermanos Israel Estaba Escondido Temblando Aún Los Hombres Valientes De Israel Estaban Detrás De Las Cuevas Temblando Pero David Dijo Se Acerca Al Rey Le Dice No Temas Ni Desmaye El Corazón De Ninguno De Este Pueblo Porque Tu Siervo Irá Y Peleará Contra Este Incircunciso Y Lo Que Dice Saúl Es Tú Eres Un Niño Tú Eres Un Joven Tú No Puedes Pelear Contra Él Él Es Un Gigante Él Es Un Guerrero Desde Su Juventud Le Dio Más Importancia Al Enemigo Exaltó Más Al Enemigo Que Al Hombre Que Había Tenido Experiencias En El Altar Con Dios Pero David Tenía Un Saco David Tenía Un Saco Un Surrón Pastoril Y Todo El Que Lleva Un Saco Algo Tiene Ahí Para Sacar Entonces David Sacó De Allí De Lo Que Tenía Y Le Dice Un Momento Rey Tu Siervo Es El Que Cuida Las Ovejas De Mi Padre Tu Siervo Y Cuando Venía Un León Y Tomaba Una Oveja Yo Se La Quitaba Y Si Se Levantaba Contra Mí Yo Me Iba Contra Y Lo Mataba Juece León Juece Oso Tu Siervo Lo Mataba Cuanto Más Este Incircuciso Que Ha Provocado Al Drones Cuando Él Porque Una Persona Hermano Usted Tiene Que Llegar A Un Lugar De Esos Y Transmitir Fe Transmitir Confianza Aunque Haya Alguien Atemorizado O Aunque Haya Alguien Enfermo O Aunque Haya Alguien Con Un Problema Usted Ha Estado A Solas Con Dios Usted Dice Yo Tengo Un Saco Pastoril Aquí Hay Unción Aquí Hay Poder Aquí Hay Visión Aquí Hay Liberación Lo Que Tengo Te Doy Démosle Gloria a Dios Démosle Gloria a Dios Hermano David Usaba Lo Que Él Tenía Lo Dios Su Personal Tomó Su Callado Tomó Cinco Piedras Del Arroyo Él No De Lo Que Le Gusta Las Cos Fáciles Por Qué No Escogió Cinco Piedras De La Orilla Del Río Por Qué Él De Ponto Me Mojo Los Zapatos No 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 Se Me Mojan Los Zapatos Mejor Cinco Piedritas De Aquí De La Orilla No Dice Que Se Metió En El Arroyo Y En El Arroyo Hermano Ahí Nadie Se Para Firme Sabe Por Qué Porque La Corriente Del Agua Viene Y Entonces Trata De Arrastrar La Persona Pero Lo Tremendo Es Que Mientras El Agua Trataba De Arrastrarlo Él Metía Su Mano En El Fondo Del Arroyo Y Sacaba Una Piedra Por Qué No Cogió Las Piedras De La Orilla Yo No Sé Si Usted Ha Visto Que A veces Las Piedras De Las Orillas Uno Las Agarra Y Las Tira Contra Una Pared Y Explotan Y Salen Los Pedacitos A Volar Por Todo Lado Qué Tal Si David Hubiera Cogido Una Piedrita De La Orilla Del Río Se La Clava El Gigante Y Vuelan Los Pedacitos Y Él Se Sacude Y Ahora Si Van A Por Él Él Se Metió Al Arroyo Porque Cada Día Las Corrientes De Las Aguas Cuando Los Ríos Crecen Bajan Piedras Bajan De Todo Y Dan Dando Golpe Piedra Sobre Piedra Y Eso La Va Puliendo Le Va Dando Suavidad Le Va Dando Una Firmeza Una Algo Intenso Hermano De Tal Manera Que Esas Piedras Se Vuelven Sólidas Oh Esta Iglesia Ha Sido Una Iglesia Que A Pesar De Los Vientos A Pesar De Los Problemas A Le Ha Dado Una Estabilidad Le Ha Dado Caráter Le Ha Dado Firmeza Tenemos Confianza En El Poder De Dios Amén Gloria a Dios Tenemos Que Ser Probados Por Juego Hermanos Y De Allí Saldrán Los Verdaderos Cristianos Que Van A Decirle Al Señor Aquí Estoy Para Las Que Sea Aquí Estoy Para Dar A Conocer Este Evangelio Aquí Estoy Para Que Su Gloria Se Mueva A Través De Mi Vida Porque Dios Te Ha Llamado Para Ser Bendecido Y Bendecir A Otros Pero Tomó Su Callado Mire Hermano Que Hay Peligro Con Tomar Las Cosas Prestadas Una Vez Dice La Biblia Que Había Estrecheza En El Local Donde Se Reunía El Pueblo Y Le Dijeron Al Profeta Profeta Permítenos Ir Al Campo Y Cortar Madera Para Sanchar La Tienda Y El Profeta Le Dijo Vayan A Cortar Madera Pero Pero Alguien Le Dijo Pero Nosotros Queremos Que Usted Vaya Con Nosotros Entonces El Profeta Dijo Yo Voy Con Ustedes Hermano Y En Medio De Todos Los Que Iban Cada Uno Llevaba Su Hacha Y Entre Todos Los Que Iban Allí Iba Uno De Pronto Con Un Hacha Bien Grande Y De Pronto Decía Bueno Yo Como Que Soy El Que Mejor Tengo El Mostrando Su Hacha Y Hermano Porque A veces El Diablo Te Quiere Engañar Y Te Dice Que Usted Es El Mejor Creyente Usted Es El Que Mejor Canta Usted El Que Mejor Predica Usted El Que Más Sirve El Que Más Colabora En La Iglesia Ojo Con Eso Hermanos Ojo Con Eso Gloria El Señor De Pronto Él Decía Yo Tengo El Mejor Hacha Pero Había Un Problema Que Cuando Llegó Para Cortar La Leña Hermanos Dice La Biblia Que Cuando Él Fue A Cortar El Árbol El Hacha Se Desprendió Del Cabo Y Cayó A La Profundidad Del Agua Y Cual Fue El Desespero De Este Hombre Y En Mi Imaginación Lo Puedo Mirar En Este Momento Llevándose Las Manos A La Cabeza Y Diciendo Ay Varón De Dios El Hacha Era Prestada Cuántos Habrán Aquí Que Tienen Las Cosas Prestadas Cuántos Andarán Por Ahí De Gorra Nomás Solo Con La Oración De Los Líderes De La Iglesia Ya No Vienen Al Ayuno Ya No Vienen A La Oración Ya No Se Integran En Donde Hay Clamor Donde Hay Altares Ya No Vienen Ya Saben Que Hay Alguien Que Ora Para Que Dios Proteja La Iglesia Ojalá Que En Esta Mañana Todos Los Que Estemos Aquí Aprendamos A Tener Nuestro Propio Altar Para Tener Nuestras Propias Experiencias Con Dios Amén El Hacha Era Prestada Cuál Sería El Desespero Cuando usted A mí No me Gusta Prestar El Coche A mí No Me Gusta Que Me Presten Coche Porque A la Casualidad Hermano Que El Día Que Me Lo Presten Ese Día Se Daña Y Me Toca Comprarle Uno Nuevo Y No Treno Yo Me Toca Poner A Estrenar A Otro Eso Es el Problema De Andar Con Las Cosas Prestadas Es El Problema Mano Andar Con Las Cosas Prestadas Es El Problema Entonces Hermano Mire Ese Es El Problema Los Hermanos Partía El Pan Y Lo Bendecía Y Se Multiplicaba Oh Entonces Jesús Se Fue A orar Y yo Digo Ahora Estamos Noto Aquí Y Como Jesús Toca Parte Y Reprende Vamos A hacer Lo Mismo Les Trajeron Un Endemoniado Ahí Se Lo Pusieron Ahí Lo Tienen Y Comenzaron A echar Juega Ese Demonio Nada Nada Mi Entonces Al rato Llegó Jesús Y El Padre Del Muchacho Mira Traje Mi Hijo Atormentado Por Un Demonio A Tus Disípulos Y No Han Podido Hacer Nada Por Él Aquí Venga Ayúdenos Señor Ayúdenos Y El Señor Viene Y Se Acerca Y La Gente Comenzó A Reunirse Como Al Señor No Le Gusta Los Espetáculos Entonces El Señor Solamente Le Ordena A Ese Demonio Fuera Ese Demonio Salió En El Nombre De Jesús Fuera Entonces Ahora Los Disípulos Higa Y Esto Que Entonces Lo Llamaron Aparte Y Le Señor Que Pasa Porque Nosotros No Pudimos Echar Fuera El Demonio Es Que El Señor Dice Esta Cosa No Sale Sino Con Oración Y Ayuno Hermanos Cómo Vas A Orar Por Los Enfermos Si No Has Sacado Estado En Intimidad Con Dios Cómo Le Vas A Hablar A Una Persona De La Gracia Que Trae Salvación Y Liberación Cuando Usted Mismo No Ha Estado En La Presencia De Dios Para Que El Juego Del Espíritu Santo Consuma Todo Lo Que Quiera Dañar Tu Vida Por Eso Es Que Hay veces Tienen Que Acudir Solo A Los Líder Vengan Y Ahora Y Hagan Esto Cuando La Biblia Dice Estas Señales Seguirán A Los Que Creen Amén Hermanos Que Tienes En Tu Saco Lo Que Tengo Te Doy Mire El Compañero De Abraham Usted Sabe Cómo Se Llama No Uno Que Se Le Pegó Abraham Cuando Dios Lo Llamó Cómo Se Llama Lod Cierto A Lod Le Gustaba Vivir De Gorra Siempre Veía Su Tío Orar Pero Él Nunca Hizo Un Altar Para Orar Y Es Verdad Hermano Cuando La Gente Viene A La Iglesia Y Uno Ora La Bendición Que Dios Da A Nosotros Es Transmitida A Todos Los Que Están A Nuestro Alrededor La Gente Bendecida Por Esta Iglesia Hermano Aquí Hay Gente Que Viene Porque Cree Que Cuando Oramos Dios Lo Bendice Hermano Y Cuando Hay Una Casa Donde Hay Un Cristiano Hermano Aunque Los De Mano Estén En El Señor Todos Son Protegidos Todos Son Bendecidos Y Cuando Alguien Se Enferma Corren Donde Está El Hermanito Ore Por Mí Porque Estoy Enfermo Y Dios Lo Sana Es Que Dios Es Muy Grande Porque Dios Te Llamó Para Bendecirte Y Para Que Usted Sea De Bendición Para Otros Amén Pero Mira Hermano Lo Nunca Oró Nunca Hizo Un Altar Nunca Buscó La Presencia De Dios Nunca Buscó La Voluntad De Dios Para Su Vida Sin Embargo Llegó El Momento Cuando La Vida Buena Se Le Acabó Comenzaron A Pelear Los Siervos De Abraham Con Los De Lot Y Abraham Dijo No Es Bueno Que Entre Nosotros Nos Pelemos La Tierra Si Quieres Ir A La Derecha Yo Voy A La Izquierda Y Si Vas A La Izquierda Yo Me Voy Para La Derecha Pero Como El Hombre Andaba En La Carne Y No Andaba En El Espíritu El Hombre Carnal Solamente Ve Por Y Entonces Los Dice Ve Allá Hay Pasto Allá Hay Agua Allá Hay Ciudades Yo Me Voy A Enriquecer Más Que Abraham Yo Voy A Tener Pastos Aguas Voy A Tener Ciudades Y Voy A Negociar Allá Y Le Dice Abraham Mire Yo Me Voy Así Hacia Sodoma Yo Me Voy Para Aquí Para El Que Bueno Que Mientras Uno Desciende El Otro Escala Bajando Hermanos Con Dios Se Sube Bajando Hermanos Entre Más Suba Usted Más Postrado Debe De Estar Si Dios Lo Usa Más Postrado Debe De Estar Si Tienes Una Habilidad Para Dios Más Postrado Debe De Estar Hermanos Esos Instrumentos Que Suenen Bajo La Unción Del Espíritu Santo Que Si Nosotros Servimos A Dios Sea Bajo La Unción Del Poder Nuestra Vida Y No Querer Obrar Nosotros En Lugar De Dios Oh Hermano Y Él Se Extiende Para Allí Pero Mientras Uno Avanza Por Las Llanuras El Otro Sube Y Sube Allá Y Allá En La Cumbre Del Monte Hace Un Altar Y Mató Una Oveja Y Se Le Ofrece Al Dios Todo Poderoso De Pronto Lo Decía Mi Pobre Tío Se Va A Morir No Tiene Pastos No Tiene Aguas Y Mírelo Como Es Un Hombre Que Ofrece Sacrificio Va A Quedar Menos Rico Que Yo Porque Va A Tener Menos Ovejas Cuando Haga El Sacrificio Pero Hermano Mientras Abraham Estaba Allá En El Altar En El Monte Dios Le Dice Abraham Ponte Sobre Tus Pies Levanta Tus Ojos Mira Al Oriente Al Occidente Al Norte Y Al Sur Porque Todo Lo Que Alcanzar Y A Divisar Con Tu Visión Eso Será Vuestro Territorio Amén Hermanos Es Que Con Dios Hermanos Las Cosas Son Diferentes Amén Cuando Tu Visión Se Está Opacando Hay Un Lugar Donde Tienes Que Ir Para Ser Renovado Y Que Dios Toque Tus Ojos Hermano Y Usted Ve Que El Momento Llegó Cuando Abraham Se Apartó De Lot Y Que Pasó Con Lot Lo Robaron Lo Secuestraron Perdió La Mujer Perdió Los Hijos Perdió Toda La Riqueza Salió Por La Gracia De Dios Salvó El Pellejo Hermano Si Ve Usted Pero El Hombre De La Experiencia Con Dios Dios Lo Engrandeció Cierto No Andemos Con Cosas Prestadas Aprendamos A Tener Nuestras Propias Experiencias Con Dios Es Que Hermano Es Que Cargar Lo Ajeno Es Tan Bueno Cuando Saúl Escuchó Que David Iba Pelear Contra El Gigante Le Dijo Venga Para Acá Se Quitó El Casco Se Quitó La Vestidura Se Quitó La Espada Toda El Arma Y La Vestidura De Saúl Se La Puso A David Pero Él Tenía Saco Pastoril Él Tenía Una Confianza Plena En Dios Amén Y Cuando Él Se Puso La Vestidura De Saúl Dijo Yo No Puedo Andar Nunca He Usado Estas Vestiduras Y Dice Que Se Las Quitó Y Tomó Su Callado Amén Tome Lo Que Tienes En El Saco David En El Saco Tenía La Piedra De La Paciencia Cuando Venían Los Problemas Él No Se Desesperaba Él No Corría Él Decía Pacientemente Esperé A Jehová Y Él Se Inclinó A mí Y Olló Mi Clamor Y Me Pasacó Del Pozo Del Desespero Y Puso Mis Pies Sobre Roca Firme Gloria al Señor Él Tenía La Piedra De La Paciencia Hay Gente Tan Impaciente Hermanos Que Oran Aquí Y Porque No Ven La Respuesta Se Van Para Otro Lado Y Corren Del Lago En Lado Y Cuando Dios Lo Busca Para Darle La Bendición Ya No Lo En Cuentran Aprender A Esperar En El Señor Aprender A Tener Paciencia No Es Cuando Usted Quiera Es Cuando Dios Quiera Am Amén Pacientemente Esperé A Jehová Él Sacó La Piedra De La Paciencia Cuando Se Vio Rodeado Por El Enemigo Entonces Dijo Oh Alzaré Mis Ojos A Los Montes De Donde Vendrá Mi Socorro Mi Socorro Viene De Jehová Que Hizo Los Cielos Y La Tierra Oh Aprendió A Esperar En El Señor Cierto Hermanos Oh Pero Hermanos También Hay Algo David En El Saco Pastoril No Solamente Tenía Esa Piedra De La Paciencia Él También Tenía La Piedra De La Fe Y Cuando Uno Tiene Fe Lo Que Hace Es Transmitir Fe A Otros Cuando Saúl Dijo Usted Es Un Niño Él Es Un Guerrero De Su Juventud No Podrás Pelear Con Él David Había Tenido Experiencias Oso Ahora Le Dijo Tu Siervo Irá Y Matará Ese Incircuciso Porque Así Como Dios Me Libro Del León Y Del Oso Lo Hará Con Este Incircuciso Entonces La Fe De David La Transmitió A Saúl Y Le Dijo Levántate Y Ve Y Jehová Este Contigo Aleluya Ahora El Ánimo De Saúl Se Levantó Se Renovó Su Visión Se Renovó Su Confianza Porque Este David Estaba En la Presencia De Dios Y Dentro De Ese Saco Tenía La Piedra De La Fe Lo Que Tengo Te Doy Tú Te Vas A Encontrar Por Ahí Con Gente Que Ya Dice Ya No Quiero Nada Como Un Elías Prefiero Morirme En España No Es Como Aquí Aquí La Gente Se Aburre Dicen No Hermano Y Entonces Ellos La Gente Aquí Se Aburre Y Se Van Para La Cantina A Tomar Licor Que es Que Para Calmar Las Penas En España Adentran En Depresión Y Cuando Una Persona Adentra En Depresión Entonces Llega Y Va Con Tremendo Coche Y Lo Aparca Aquí Aparca Su Coche Aquí Y Coge El Celular O El Teléfono El Móvil Y Llama Padre Hola Hijo Mire Papá En Tal Estación Del Metro Está El Coche Entre La Guantera Del Coche Le Dejo La Llave Ahí Te Dejo Todo Y Que Va A Hacer Mijo Aquí Estoy Esperando Que Pase El Tren Porque Apenas Pasa El Tren Me Le Tiro En La Depresión Otros Se Suben A Los Puentes Y Cuando Ven Los Coches Se Le Tiran A Los Coches Otros Van Y Cogen La Esposa Y Matan La Esposa Y Matan Los Hijos Y Después Se Matan Cuando Entran En Depresión Así Es Allá Oh Hermano Querido Hay Gente Que Está Decesionada De La Vida Hay Gente Que Ya Dice Ya No Hay Esperanza Están Como El Elías En La Cueva Para Que Vivir Prefiero Morirme Pero Cuando Usted Ha Estado Con Dios Y Hay Una Fe Y Una Confianza Usted Llega A Esa Persona Y Le Dice No Te Quite La Vida Hay Un Dios Poderoso Hay Alguien Que Te Devuelve La Verdadera Razón Porque Luchar En La Vida Y Comienzas A Orar Que Tienes En El Saco Lo Que Tengo Te Doy Hay Hay Gente Necesitada De Nosotros Si Nosotros Callamos Ellos Mueren Esta Es La Razón De Que Aprendes A Usar Lo Que Tienes Démosle Gloria A Dios Hermanos Queridos Pero No Solamente Tenía La Paciencia No Solamente Tenía La Confianza David También Tenía La Perseverancia Porque Hermano El Hombre De Dios No Comienza La Carrera Sino Que La Termina El Hombre De Dios No Mira El Problema No Mira La Derrota No Mira El Fracaso Los Planes De Dios Son Diferentes A Los Hombres El Hombre Ve De La Derrota El Fracaso Y El Problema Dios Ve La Solución Dios Ve La Salida El Hombre De Dios Es El Que Se Para Y Yo Vengo A Ti En El Nombre De Jehová De Los Ejércitos Hoy Sabrá Toda La Tierra Que Hay Dios En Israel Hoy Te Cortaré La Cabeza Hoy Te Daré Las Aves Del Cielo Y A Las Bestias De La Tierra Daremos Tus Carnes Porque Ese Es El Hombre Que A Tener Paciencia Fe Perseverancia Que No Desmaya Y En El Tiempo De Dios Su Nombre Será Glorificado Que Tienes En Tu Mano Que Tienes En Tu Saco Quiero Terminar Diciendo Esto David Tomó Su Callado David Tomó Su Onda Saúl Lo Trató De Vestir Con Cosas Prestar Y Las Botó Oh Hermano Jesús Le Dijo A Los Disípulos No Solo Sino Con Oración Y Ayuno Busque La Presencia De Dios Llénate De Dios Llénate Del Poder De Dios Prepárate Porque Grandes Cosas Dios Hará Con Tu Vida Hermano Pero Quiero Decirle Que Tienes En Tu Mano Una Onda Una Quijada De Una Vara Cuando Dios Le Dijo A Moisés Que Tienes En Tu Mano Una Vara Extiende Esa Vara Y El Mar Se Dividió En Dos Aleluya Oh Hermanos Una Vara En Las Manos De Un Hombre De Dios Una Quijada En Las Manos De Un Hombre De Dios Cinco Panes Y Dos Peces En Las Manos De Un Hombre De Dios Hará Que Se Alimente Toda Una Nación Que Tienes En Tu Mano Para Usar Valle Dupar Necesita De Ti Valle Dupar Necesita De Usted Dios Te Ha Llamado Dios Te Ha Dotado De Todas Las Cualidades Dios Te Da Autoridad Dios Te Da Poder Dios Te Da Gracia Dios Te Da De Nuevo Ahora Usted Porque No Viene Y Le Dice Señor Cuántas Veces Estoy Callado Porque Yo No Hablo Porque Estoy Temeroso Porque Ya No Lloro Porque Ya No Siento La Gloria De Dios Pues En Esta Mañana Tú Puedes Decirle Señor Yo Quiero Que Usted Me Toque Nuevamente Porque Necesito Ser Un Canal De Bendición Para Otros Esta Mañana Aquí Hay Un Altar Y Quiero Decirles Oh En Esta Mañana Tomó Su Onda En Su Mano Un Consejo Que Les Dejo Usa Lo Que Tienes En Tu Mano Ahora Una Onda Una Vara Una Quijada Oh Cinco Panes Y Dos Peces Oh Hermano En Las Manos De Dios Se Convirtieron En Grandes Milagros Los Hombres Y Mujeres De Dios Que Ponen Todo Al Servicio De Dios Estos Serán Los Que Harán Historia Y Proclamarán El Nombre Que Es Sobre Todo Nombre Exaltarán A Dios Y Las Naciones Dirán Grandes Cosas Ha Hecho Jehová Con Estos Usted Es Un Canal Por El Cual Dios Va Obrar Usted Es Un Instrumento Pero Use Lo Que Dios Te Ha Dado En El Nombre De Jesús Bendiga Señor Este Pueblo Oh Que El Espíritu Santo En Esta Mañana Tome El Control Ayuda A Cada Persona Que Está En El Altar Oh Espíritu De Dios Oh Glorificate Con Poder Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Oh En El Nombre De Jesús Alguien Se Le Amplía La Visión Alguien Alguien Recibe El Toque Alguien En Esta Mañana Renueva Oh Ese Llamado Al Servicio Oh Esa Intención Del Señor De Una Iglesia Que Avance En La Predicación De Una Iglesia Que Transmita Lo Que Él Nos Ha Dado Una Iglesia Que Fue Llamada A Ser Testigo Pero Recibir Poder Cuando Haya Venido Sobre Vosotros El Espíritu Santo Para Ser Testigos Para Ser Embajadores Para Ser Anunciadores Para Ser Aquellos Que Proclamamos Que En Jesucristo Hay Salvación Que En Jesús Hay Vida Eterna Que En Jesús Hay Perdón Aleluya Les Invito A Estar De Pie Demos Gracias A Dios Alguien Levanta Su Voz Alguien Da Gracias Alguien Dice Pero Yo Quiero Ir Al Altar Venga Hay Un Amigo En Esta Mañana Hay Una Amiga Que Quiere Recibir A Jesús En Su Vida En Su Corazón Puede Venir No Solo Guinea Ecuatorial Nos Necesita No Solo En África Todo El Continente No 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 Solo Es Asia No Solo Es Oceania No Solo Es América No Solo Es Europa El Mismo Valle Dupar Necesita Una Iglesia Fundadores El El Pupo Sabana Casimiro Pia Corelca Álamos Todo Todo Este Sector Necesitamos Que el Señor En Esta Mañana Toque Una Vida El Fuego La Llama Misionera Se Encienda Haya Alguien Que Reciba Del Señor Lo Que Él Está Repartiendo En Esta Mañana Acompáñame A Levantar La Voz Y A Decir Al Señor Invocamos A Jesucristo Donde Está El Primero Que Levanta Su Voz Donde Está El Primero Que Levanta Su Voz Dios Que Hiciste El Cielo Y La Tierra Que Sustentas Todas Las Cosas Con La Palabra De Tu Poder Tú Que En El Principio Cuando La Tierra Estaba Desordenada Y Vacía Tu Espíritu Se Movía Sobre La Faz De Las Aguas Y Se Sonó Tu Voz Y Dijiste Sea La Luz Y La Luz Apareció Así Se Encienda Una Luz Se Prenda Una Llamas En La Vida De Alguien Alguien Reciba La Iluminación Por Tu Palabra Tu Poder Oh En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesucristo En el Nombre De Jesucristo Cualquier Problema Que Hay Aquí Lo Reprendo Lo Desautorizo Lo Lo Deshago En el Nombre De Jesucristo Haya Sanidad Haya Revelación Sean Rotas Las Cadenas Si Hay Una Reja Que Tiene Alguien Preso La Desmenuzamos Rompemos Los Barrotes En el Nombre De Jesucristo Haya Liberación En el Nombre De Jesús Haya Visión Haya Renovación Haya Avivamiento En la Vida De Alguien En el Nombre De Jesucristo En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesús Te Puedas Yo Quiero Ser Señor Un Instrumento Un Vaso Yo Quiero Ser Alguien Que Tú Uses Para La Gloria De Tu Bendito Nombre En mi Corazón Oh Aleluya 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 Señor Aleluya 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 Quiero Quiero Tú Me Utilices Que Que Hechos 13 Dijo Apartar Apartarme A Bernabella Saulo Para la Obra A la que Los he Llamado Aquí Está El Espíritu Que Separa Los Hombres Trabajar Aquí Está El Espíritu Oh Dios Que Toca Las vidas Que Satura Los Corazones Para Servirte Con Libertad Oh Dios Si hay algún amigo Una amiga Que ha venido al altar Usted que está ahí Que el Señor Jesús Le dé Le provea Le solucione Sus problemas Sus necesidades En el nombre de Jesucristo Haya liberación Para su vida Haya perdón Haya consuelo Hoy que esta revelación Este perfecto plan salvífico de Dios Se revele a tu vida Amigo que estás aquí Amiga que estás aquí Este es un lugar Especial Para quedar libre Para sentir En el alma En el ser La salvación Que Dios Tiene Para todo aquel Que le ha creído Amén Alguien me acompaña A gritar Gloria a Dios Gloria a Dios Repetimos Esa alabanza Gloria a Dios Aleluya Aleluya